Nosotros un día de estos vamos a poner en un TVT música de Cuco Baloy para que las nuevas generaciones que nos están escuchando en este momento quizás no saben. Cuco Baloy es el papá de Ramón Orlando. Digo yo por si acaso le interesa saberlo a alguien, es el papá de Ramón Orlando. Y es el papá de Ramón Orlando y de muchos merengueros dominicanos. A mí siempre me ha llamado la atención este tema de una semana gastronómica. ¿Cómo que una semana gastronómica? ¿En qué consiste una semana gastronómica? Bueno pues miren, ese DQ gastronómico se va a celebrar en República Dominicana, en la ciudad de Santo Domingo o incluye otras ciudades del 2 al 8 de julio. Solo en la ciudad de Santo Domingo. Ok, Rafael Cabrera y Andrés Marrancini, presidente y vicepresidente de Azona Ores respectivamente, están con nosotros hablándonos. ¿De qué es esto? ¿En qué consiste esto? ¿Se celebra en un lugar específico o yo voy rodando de un restaurante en otro? ¿Cómo que es esto? Dígame a ver cómo que esto funciona. Bueno, gracias por invitarlo primero. Y te comento, esto es una iniciativa, una alianza entre azonadores y aderes. Esto, la temática es muy simple. Son 50 restaurantes de la ciudad de Santo Domingo, donde el primero que tú visites solicita tu pasaporte, lo compras a un costo de 200 pesos, y con ellos tú irás visitando cada restaurante que tú visites, sellas el pasaporte en donde realices tu visita, y esto, el acumular visitas y te dará otra serie de premios. Aquí tenemos 50 restaurantes de la ciudad de Santo Domingo, todos conocidos, donde te ofrecerán, por el precio de 995 pesos más impuestos, entrada, plato fuerte y posto. ¿Es un menú seleccionado para el festival? Ellos tienen que, para poder participar... Cada uno de los distintos restaurantes. A ver cómo funciona. Tiene que ser una creación especial. No es de su menú habitual. Ok. Es una creación especial para participar, y tiene que cumplir con una serie de requisitos, dentro de los cuales está el incorporar ingredientes de producto dominicano. Ah, qué lindo. Porque es un tema de cómo vamos fomentando la cultura de la gastronomía dominicana en todo esto. Es parte de una estrategia público-privada, junto con el Ministerio de Turismo, para nosotros colocar a Santo Domingo, algún restaurante o algún cocinero, ¿verdad?, en el mapa gastronómico mundial. Por supuesto. Entonces, esto es parte de un proceso con asesores, de cómo lo hacíamos, y el primer paso era tener un gastronómico donde estuvieran, de manera conjunta, las principales instituciones gremiales sin fines de lucro del tema gastronómico, y en este caso, con 50 restaurantes de la ciudad de Santo Domingo. O sea, ya estamos hablando de la asociación de chef, la asociación de hoteles de Santo Domingo, evidentemente la asociación de restaurantes, la asociación de comida, de restaurantes casuales y de comidas rápidas. ¿Están los food trucks? ¿O no están los food trucks a propósito de comida callejera, comida rápida? No, no están los food trucks, simplemente porque en esta etapa nosotros estamos trabajando con los restaurantes. ¿Restaurantes? Con los restaurantes. Una cosa... Quería aclarar que el costo de los 200 pesos es una donación específica a Serranía, una escuela de formación técnica de gastronomía en Jarabacoa. No tienen nada, o sea, es una donación directa. O sea, yo consumo, cuando se compra el pasaporte por 200 pesos, yo estoy mandando ese donativo a Serranía. Correctamente. Pero esto me da el derecho para yo ir a los restaurantes y beneficiarme del menú diseñado especialmente para esta semana. Correcto. ¿Son restaurantes que es en un horario específico, es para almuerzo y cena, o es almuerzo, cena, desayuno? ¿Cómo es esto? Es para almuerzo y cena. Ok. El horario que lleve el restaurante es para almuerzo y cena. Entonces, recomendamos hacer reserva porque tenemos... El año pasado nos visitaron alrededor de 8 mil personas solo en 5 días. Nosotros en esta semana estamos apostando que se va a duplicar. Entonces, eh... ¿8 mil en cuánto? En 4 días, en 5 días. En 5 días y con 30 restaurantes. Este año son 50 restaurantes y estaremos extendiéndolos de 7 días. Y estamos hablando de un costo único para cada uno de los restaurantes. Correcto. ¿990 pesos? 995 más impuestos. Más impuestos. Y hay un solo plato de menú, es un menú específico, o es un menú creado con una variedad para el festival. Es creado solo para el Restaurant Week. Son creaciones hechas por el chef y tienen opciones de 3 entradas, 3 platos fuertes y 2 postres. Pero tú eliges una opción dentro de esa propuesta. Esto son motivos al chef a que tenga propuestas nuevas. Y el año pasado nos sucedió que muchos de esos platos se tuvieron que quedar en el menú. Se quedaron en el menú fijo. Porque la gente le encantó. Fueron realmente muy bien recibidos. La verdad es que hay que poner tareas, ¿no? Y nuestros chefs, los cocineros que trabajan en nuestros restaurantes en la ciudad de Santo Domingo, esto es un reto. Y concursan porque los comensales votan por su experiencia. Y nosotros al final premiamos a los restaurantes. Igual, en una alianza con la Academia Dominicana de la Gastronomía, ya desde el punto de vista técnico, también se premian. Son dos premiaciones distintas en un evento que ocurre al final de Restaurant Week. ¿Para qué tengo que sellar el pasaporte? Según sella, evidentemente, cuando visitas un país te lo sellan. Aquí cuando visitas un restaurante te lo sellan. Según más sellos tienes, hay la posibilidad de encontrar sorpresas en los restaurantes que llegues al final. Pero, solo con tener el pasaporte y tener un sello, obtendrás beneficio. Por ejemplo, en el catador, vas a la tienda y compras con un 15% de descuento en todo lo que compres en la tienda, salvo que haya una oferta en el mismo artículo. Si tienes el pasaporte. Pero con sello. Sí, pero con sello. Ah, el pasaporte sellado. Mientras más sellos tiene, aumentan las ofertas. Te puedes encontrar con sorpresa quizá una botella de vino en el restaurante una vez acumules X cantidad de sellos. Te puedes encontrar, al final se concursa para cenas en esos mismos restaurantes. Mira qué bien. Pero todo eso ya en sdqgastronomico.com ya van interactuando con la plataforma en la web y en las redes sociales en el esquema de votación. Es una súper oportunidad porque si yo tengo 50 restaurantes, no se trata de que yo vaya a visitar los 50 restaurantes, pero sí puedo elegir los restaurantes que yo quiero visitar a lo largo de esta semana. Y tener el chance de una cena, un almuerzo en restaurantes premium con costo de 995 pesos más impuestos es una oportunidad única. Es toda una experiencia. Es la manera de nosotros los restaurantes devolverle algo a nuestro público. Mira qué interesante. Y es una de varias actividades que nosotros como estrategia de posicionar la gastronomía dominicana. Hay un componente académico junto con la Pucamayma y la Asociación de Chef. Estaremos dando los platos que se están presentando aquí, los estaremos dando a los muchachos, a los estudiantes. Entonces, tendemos a través de American Express, estamos vendiendo una plataforma a través de su sistema de conserjería. Vienen personas internacionales con ofertas especiales en los hoteles en Santo Domingo. O sea que viene gente de fuera a comer en Santo Domingo aprovechando que este es el gastronómico. Porque la estrategia de posicionamiento primero hay que tener un efecto en el mundo, en el negocio del turismo. Tener un efecto, el instrumento para poder captar con el tema gastronómico. Entonces, ya tenemos el gastronómico y así vamos avanzando. ¿Dónde se compran los pasaportes? En los restaurantes que están participando, lo irán ofreciendo. ¿Están señalizados? Sí, sí, no, y tienen todo. Hay una señalización. Sí, y en azonadores.com, en azonadores, también pueden llamar y nosotros tenemos pasaportes. Todos, me imagino. ¿Eh? No nos quedan tantos ya. Lo importante es que llamen a hacer sus reservas en los restaurantes. Hay que hacer reservas, preferiblemente hacer las reservas. Bueno, si en tres días vinieron ocho mil personas. Sí, sí, sí. Entonces, el festival, el Restaurant Week de Nueva York, por ejemplo, está lleno tres meses antes. La gente está esperando. Nosotros tenemos meses que la gente nos preguntaba cuándo va a ser este año, cuándo va a ser este año. La verdad que hay mucha gente con grandes expectativas. Y exhortamos a todo el mundo de que prueben el restaurante que no se imaginan, que no lo tienen en su radar. Se llevarán tremendas sorpresas. Están haciendo grandes esfuerzos. Nosotros tenemos muchísimos cocineros que la gente no conoce, que están trayendo propuestas interesantísimas. Pruébenlo todo. Si no consiguieron el favorito, prueben otro, que la verdad que no se van a arrepentir. Bueno, pues, les agradezco la visita y ya está dicho, la oferta es bastante atractiva. O sea, 995 pesos más impuestos para que usted tenga la oportunidad de una cena, un almuerzo de tres tiempos en restaurantes premium. Realmente, realmente vale la pena. No quería dejar de decir que, como dije, esto es parte de una plataforma que estamos creando en una estrategia público-privada. El Ministerio de Turismo nos está ayudando con esta iniciativa. Y en el caso de los comensales que por casualidad tengan una tarjeta American Express, le devuelven el 10% aparte de los 995 pesos. Ah, bueno, pues, muchísimas gracias por la visita. Mucho éxito. Esto comienza el día 2 y se extiende hasta el día 8 de julio en 50 restaurantes que ya están identificados. Usted puede llegar hasta allí, puede adquirir los pasaportes en todos los restaurantes participantes o en Azona Ores. Vamos a despedirles, a darles las gracias por habernos acompañado a los señores Rafael Calderón y André Marrancini. Con relación a lo de restaurante, yo le voy a hacer una solicitud, pero se la voy a hacer cuando estemos fuera del aire. Desearles a ustedes que tengan un muy feliz fin de semana, que disfruten. Doña Consuelo y el Ingeniero Acosta están listos para compartir con ustedes. Quédense con ellos, son nuestros compañeros del Sol de la Tarde. Buen fin de semana.